Las maravillosas cartas de Candy Candy Hoy la carta de Clint, nuestro pequeño amigo Clint es un personaje exclusivo del anime Es un cuatía albino y la mascota de Candy En un principio Clint le pertenecía a Annie Pero ella se lo dio a Candy porque no se podía ocupar de él Cuando fue adoptada por los Britter Una familia muy rica Clint siempre estuvo al lado de Candy Excepto cuando ella se fue a estudiar en enfermería a Chicago Porque no podía llevarlo a la academia Santa Juan En una ocasión Clint llega a fingirse muerto Cuando Candy llega a Inglaterra Y George le manifiesta la decisión de dejar a Clint en un zoológico Este escapa y se sube a la rama de un árbol Un cazador al verlo dispara aunque falla Todos creen que ha muerto pero Clint Luego Clint al oír la voz de Candy despierta En realidad fingió su muerte al hallarse en peligro Clint siempre ha ayudado a nuestra amiga Candy En todos los sentidos de la palabra En las buenas y en las malas En las buenas y en las mentes En las tristes, en las buenas y en las dolorosas Clint siempre ha sido su fiel amigo Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Ese es Clint Un gran amigo Pero hay algo que ustedes no saben de Clint Después de que el anime de Clint El anime de Candy Candy terminó Clint formó su propia familia Y adivinen que Clint tuvo cachorros Como la ven Clint empezó a salir Estaba ya alejada porque Candy empezó a salir con Terry Y bueno En unas veces salió con Terry y otras con Albert Pero bueno Sin saber con qué intenciones Pero Y otras con Anojito Y Clint empezó a hacer su vida Porque claro Ya era un señor Clint ya le había salido Los pelos se habían crecido Ya el animal estaba peludo Y él ya estaba buscando sus aventuras Y bueno Las hormonas de Clint Habían cambiado Cuando de repente una mañana despertó Clint Un poco cachondo Y bueno No pudo evitar Por consiguiente hacer lo que todos deben hacer Porque él estaba como Matrix Recargado Él tenía que Liberar a Willy Dios mío Tenía que Soltar toda esa energía negativa Y bueno El amor Y Cupido Le llegó a Clint Era una cuatía hermosa Rosada Hermosa Todos la querían Ella estaba en la cueva Más elegante del bosque Pero estaba custodiada por otro cuatí Que era un cuatí Musculoso Algo torpe Pero bueno Clint no se iba a chantar Porque ella era el amor de su vida Amor A primera vista Así que Clint Con su Gananura Se acercó a la Clint Y ella Le dijo Estas palabras Y Clint Le dijo O sea Ella le dijo ¿Tú qué quieres conmigo? Y Clint Le dijo Quiero casarme contigo Y ella le dijo Pero tú eres cualquier mujer Hombre Pero ¿Qué me puedes ofrecer? Dijo Bueno Pero bueno Tú eres un serrapastroso Que me voy a meter contigo Si tú no tienes nada que ofrecerme Eso si no funciona Si no funcionan las cosas Yo necesito que tú me ofrezcas El cielo y la tierra Clint le dijo Que el amor sincero Te quiero con amor sincero Eso le dijo Clint Y claro Estaba cortejando A su damisela Cuando de repente Llegó el otro Mal pato Musculoso Torpe ¿Qué decían? Aléjate de mi dama Porque te voy a romper Los dientes de conejo Que tienes tú Coatín Malvado Blanco Pintado De negro Manchas Eso quiere decir Que El amor Es más poderoso Que cualquier cosa Además Tú no me vas a ganar Con ese reguero De músculos Ni me vas a intimidar Porque mira Yo tengo inteligencia Y le dijo Bueno Vamos a probar Que mi fuerza Es mejor dicho Más poderosa Que usted Clint Así que Yo lo voy a derrotar A usted mejor Y usted va a quedar Me va a quedar en pañales Papá Clint le propuso Una cosa Dijo bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Dos torneos Dos Campeonatos Como de pantera De campeonato Y bueno Los campeonatos Concesionan lo siguiente En uno Eran fuerzas Con el Clint Malvado Y tenían que romperse La madre con él Y en el otro Era un juego De ajedrez Pura estrategia Porque Clint Era muy inteligente Iba a derrotar A su rival Amigos y rivales Siempre están amigos Siempre están rivales Y la Clint Decía Eso quería decir En palabras de Clint Quería decir Pero ustedes Cómo van a apostar Por mí Si es que yo no necesito Decidir por ninguno De ustedes dos Es que acaso Creen que es que Me van a obligar Ustedes pueden ganar Pero yo no quiero Llego con ninguno De ustedes dos Así eso le dijo Ella que más ropa Los dos Porque les pareció O fe Mejor si eran feos Para ella Eran feos Además Eran unos par De ser rapastrosos El musculoso Tiene solo músculos Y el cerebro Donde estaba Pero Clint Era humilde Y sencillo Pero no era Un poquito más apuesto Pero la platica Donde estaba Ja 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 Ella quería Que lo ofrecieron Una cueva bien poderosa Una cueva así Que era llena de semillas Bien brillante Con tapetes De conejo Y toda la cosa Ella quería Mujer un paraíso Paraíso en la tierra Y bueno Albert William Albert Andrew Se dio cuenta De la situación Él estaba escondido Detrás de un árbol Clint Clint Pequeño Estás luchando Por el amor De esa pequeñita No es así pequeño Pero no te preocupes Clint Yo te voy a ayudar Pequeño Yo te voy a ayudar Solo dame tiempo Y bueno Voy a esperar a ver Qué pasa con el campeonato Que va a suceder en ti Albert Estaba camuflando Como Un Cazador Entre la hierba Y estaba Claro Esperando A ver Qué era lo que pasaba En el Concurso Dios mío Y claro Se enfrentó Clint Contra su Rebel Y claro En la batalla De fuerzas Clint Contra su enemigo Forcejearon Duramente Era una batalla Bastante dura Uno le jalaba Por allí Y el otro por allá Pero Claro Las venas Se le brotaban Al tipo musculoso Y Casi le partí La mano A Clint ¿Qué significa En lengua De cuati? Me duele Muchísimo Que casi Me partes La mano Ay Dios mío ¿Ves? ¿Adivinen qué? Es lo evidente Muchachos Clint Perdió La primera batalla Contra el rudo Musculoso Él estaba feliz Claro La fuerza bruta Clint Que se había preparado Bastante Sus conocimientos Ese Clint Era un matemático De sus bravos Era un filósofo Era una persona Mejor dicho Un berraco Esa la Se la sabía a todas Más preparado Que un yogur Más preparado Que un kumis Más preparado Que Una Uame Y bueno Llegó el momento De jugar ajedrez El tipo Todo musculoso Con sus músculos Brotados No iba a hacer nada Contra Clint Que era totalmente Una genialidad Y bueno Resulta que Clint ganó La partida De ajedrez Y Clint Solamente Tuvo que decir Las siguientes palabras Que significa Jaque al rey O sea Jaque mate Jaque mate Dijo el pequeño Cuati Le estaba muy encantado Muy feliz Cuando terminaron La disputa Te fueron Donde la chica Y le preguntaron Al acuati Y eso Quería decir Que bueno Al fin que ¿Quién te pareció Más seductor Más apuesto Más triunfador El acuati Dijo Eso quiere decir Miren Ustedes pueden ganar Lo que quieran Pero mi amor No tienen por qué jugárselo Porque es que Ustedes no me compran A mí hombre A menos que tengan Platica Bueno Así que los dos Perdieron El musculoso Se fue por allá A llorar A los olivos Y nuestro amigo Clint pues Se puso triste Y se fue por allá A llorar A una peña Casi se lo come A una serpiente Pero él fue hábil Y esquivó a la serpiente Y le dio un caratazo Y la serpiente Quedó Noqueada Esa serpiente Se llamaba Patia Dios mío Ja 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 Y bueno El cuati Estaba llorando Por allá En la esquina En el bosque Estaba muy triste Cuando de pronto Unas botas Unas botas pesadas Una botas de un caballero Una botas de un señor elegante Un príncipe Que puede conquistar A todas Las chicas El verdadero y único amor El anojito Llegó William Albert Rundrie Ja 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 Y dijo Con esas palabras Seductoras Y encantadoras Dijo ¿Por qué lloras Pequeño No llores Pequeño Pecoso Ja 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 No llores Pequeño Pecoso Eres mucho más lindo Cuando ríes Que cuando lloras El cuati se había sonrojado Dios mío Había sentido mucha vergüenza Más vergüenza Que Salir Del baño Desnudo Y que lo vean Los vecinos O que La hermana De Clint Lo haya visto En peloto Como la ven Más avergonzado Que Que Pantufla vieja Y bueno Albert la preguntó Así seriamente Así le dijo ¿Qué pasa pequeño? No llores pequeño Eres mucho más lindo Cuando ríes Que cuando lloras Y Clint se sintió Bastante incómodo Porque dijo Bueno A mí no me gusta La maricada Y Clint Habló Pero Albert la entendió Dijo ¿Qué eso significa? Bueno Muchísimas gracias Por alentarme Pero a mí Me gustan las mujeres Y Albert le dijo Pequeño No me malinterpretes Mira Quiero ayudarte pequeño Ya sé lo que estás pasando Y tú lo que necesitas Tú lo que necesitas Es dinero No es así Bueno pues tú ya sabes Que soy de la familia Humble Y Los negocios en la empresa Han ido bastante bien Y bueno Nos hemos asociado Con otra gente rica Y Hemos prosperado Muchísima más Así que Dinero hay de sobra Pequeño Hay de sobra dinero No te preocupes Pequeño ¿Qué quieres? ¿Qué tú quieres? Él dijo Que quería Una muchacha Pero Desenmatrixarse O sea Que él estaba Recargado Le confeso Porque fue una charla De hombres Era un año Yo sé lo que es Estar recargado Pequeño Yo sé lo que es Estar recargado Así que No te preocupes Mira Si las cosas No salen bien Pequeño Tú puedes Utilizar tus manos Y ya te imaginarás El resto Pequeño La única manera Que encuentra uno A veces Es esa Y sobre lo siguiente Pequeño Te voy a ayudar Voy a decirle a George Que me traigan A los mejores Y los mejores Carpinteros Y diseñadores De interiores De moda No te preocupes Pequeño Pequeño Ya vengo Albert se fue De Clint Dios mío Lo dejé botado En el bosque Pero Más sin embargo Cumplió su palabra Trajo a todo Bueno William Albert Andrew Se encargó De financiarle a Clint La mejor vida posible Y él Claro Se fue por donde Su chica Y le dijo Ahora sí Vente conmigo Clint sabía Que era una materialista Pero Tiene que comer Y bueno Se la llevó Para su casa Y tenía Cantidad de semillas De girasol Y muchas nueces Sobre todo La nuez De Clint Clint tuvo Cachorros Tuvo Veinticuatro Cachorros La primera tanda Fue de seis cachorros Como la ven Bueno Clint fue feliz Y es realmente Porque yo la Fui a visitar A la casa Dime Dime ¿Qué necesitas? Oye ¿Tú me puedes decir Quien es Anojito? No No porque es un secreto Que necesito Con el matinero Además no puedo romper La felicidad Y el sueño De las chicas Ellas tienen que creer Que es Albert Y que es Terry Ellas tienen que elegir Su final alternativo Pero las pistas Están más que claras ¿Sí? Claras como el agua ¿De verdad? Pues claro Más claro No canta un gallo ¿Será? Pues sí, querido O sea ¿Qué necesitas? Entonces más A ver si tienes Anojito No Está bien Pero Pero cuéntame algo Sobre Clint Sobre alguien especial Así del anime Pues te voy a contar La historia de Clint Y así fue Que Keiko Nojita me contó O Kiyoko Misuki me contó La historia Que no se la cuenten otros Ella me lo dijo Personalmente ¿Cómo la ven? ¿No me creen? Así fue Y Clint Fue muy feliz Y comió Muchas perdices Y Se comía también Anojo Se desencargó Y fue muy feliz Mejor dicho Era súper Elegante Si me salió Con su chica A bailar Y iban al cine Y eran muy felices Y Cuando le tocó Criar a ese reguero De cachorros Eso fue difícil Pero bueno Salieron de esas Y después Clint se operó Para no tener más cachorros Pero No dejó de utilizar Sus deseos pacientes Adicionales Para seguir Trabajándole A la chica Que amaba Y bueno Color en colorado Este cuento Se ha acabado Y que no se lo cuente Otro Porque a mí Me lo contó Gai Conajita Como la ven